Buenas noches chicas y bienvenidos de nuevo a un nuevo video, estamos de vuelta con Mike Atenix y Mondongo Muy buenas chavales, hola ¿Cómo están mis cuates? Y el día de hoy estamos en Rocket League En primer lugar quiero dar las gracias al equipo de Epic Games por patrocinar este video Y hoy jugaremos Rocket League Que ahora lo podéis descargar gratis en la tienda de Epic Games Playstation, Xbox y Nintendo Switch Usando el código INVIRTOR Además han añadido nuevos torneos, retos y mods de juego Así que, a jugar Y hoy venimos a completar El reto de los 100 dólares ¡Papuu! ¡100 dólares! ¡Sí, sí! El reto va a ser sencillo Como veis estamos jugando un partido de fútbol con coches El equipo Picnics vs Mike Mongo Y... Mike Dongo, Mike Mike Dongo A partir de ahora Mike Mongo es real, ya está Así que El que gane este partido que dura 5 minutos Conseguirá 100 dólares El reto, juega en 3, 2, 1 ¡Vamos, 3, 2, 1! ¡Vamos, 3, 2, 1! ¡Madre mía! ¡Nos podemos, Víctor! ¡Confío! ¡Vale, vale, vale! ¡Yo soy un pro del fútbol! Aunque nunca te lo había dicho ¡Aaah! ¿Qué está pasando, papu? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Toma, Mike, para ti ¡Pero que se ha pasado en todos los papus! ¡Pero que se ha pasado en todos los papus! ¡Míralo! 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 ¡No tendríamos que haber puesto una bandera también nosotros! ¡No pasa nada! ¡La bestia en Víctor! ¡Marcan ahora! ¡No puedes nada contra el monstruo! ¡Pero a Fénix! ¡A Fénix! ¡A Fénix! ¡Vamos! ¡Voy a por ella ahora! ¡Te la paso y marcamos! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¿Por qué somos tan noobs? No entiendo ¡Está mal que lo diga! ¡Pero parecéis dos perros ahí detrás de la pelota! ¡Eh! ¡Somos tres perros! ¡Que nosotros no necesitamos portero, papu! ¡Vale! 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 Mejor me cae de portero Víctor ¡Pero! ¡Ve a ver! ¡No! Mejor no! ¡No voy a marcar nada! ¡Pero bueno! ¡Que hace? ¡Que hace? ¡Que haces! ¡Que ha pasado! 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 ¡Estoy mamadísimo, papu! ¡Para Mike! ¡Pilame! ¡Que fallao! ¡LA PILLO! ¡LA PILLO! ¡LA PILLO! hola papo soy papo sabes que se puede volar con el turbo hola quiero volar os marca casi casi voy a volar pásamela pásamela adiós no me la pasaste Estamos un mal equipo Uy, pero te queda río Ya salgo Ya salgo ¡Quita del medio! ¡Que me han destruido! ¡Quedan 3 minutos! Si no hace falta ni que la toques Vale, yo soy portero ¡Cuánto Marco! ¡No! ¡No me cuento! ¡Marco! ¡Marco! ¡No! 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 ¡No pastidies! ¡No pastidies! ¡No pastidies! ¡Pero si va bien! ¡Víctor! 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 ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Voy! ¡Voy! ¡Mi momento! ¡Voy! ¡Voy! ¡Buenísimo! 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 ¡Que esta pelota está! ¡Está cancelada! Se desvía porque es de playa Hay que apuntar fuera para que vaya adentro ¿En qué momento hemos hecho un reto de 100 dólares con una moneda de... O sea con una bola de playa ¡Que haackoooo! Que una moneda de plata ¿Que no funcionacá esta bola? ¡Sácala! ¡Sácala! ¡Vallo! 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 ¡Voy! ¡No! 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 ¡Incidá! ¡No! Si te metes con los pros ¿Qué pasa eso? Es que somos los dos Quedan dos minutos Vamos a perder 100$ El Milikongo es imparable ¡Activa los poderes de la bestia! ¡Activa los poderes! ¡Activa los poderes! ¡No por ti diez! ¡No por ti diez! Voy yo voy yo voy yo ¡Vamos! ¡A TENIC! ¡A TENIC! ¡A TENIC! ¡A TENIC! ¡No puedo pillarla! ¿Eh? ¿Cómo la toco con el trasero? ¡No! ¡No! ¡PUTRA! ¡TENGO LA TENCION! ¡MATE! ¡LA POTO! ¡LA POTO! ¡LA POTO! ¡BUENA! ¡No! ¡Vale! 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 ¡No! ¡Tiene mucha suerte! ¡Que no es suerte! ¡Que no es suerte! ¡Que es! ¡Que es! ¡Esto es saber! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Claro! ¡Saber! ¡Somos unos proasos! ¡VAMOS! ¡VAMOS! ¡Vale! ¡Vale! ¡Que tú! ¡Pero que picado! ¡NOOOOO! ¡NOOO! ¡Para de la vuelta! ¡Como lo he hecho! Dice Mendonco estamos unos proasos ¡Mira como lo ha defendido! ¡Mindonco! ¡Mindonco! no me parece no me parece justo esto es a ver para mí empatar es una victoria no quiero perder 100 dólares quiero ganar lo que quiere matarlos a todos que me ha reventado a mí hay que ser inútil quita me gusta sacar a un mexicano de subjetivo a 30 segundos del final voy yo 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 vamos por un tiro que hago lo hago mal vale buena 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 9 segundos 8, 7, 6 5, hay descuento NO, NO, NO Que no toque el suelo Que no toque el suelo NOOOO NOOOO El descuento El gol de oro Vamos Vamos Me ha reventado Ahora lo tengo Dale Mike Yo si yo si No Quítate de en medio Pero que haces Pero que haces Voy yo Que te crees Tira del dragón No No toque Donde esta Me la he quitado Ya esta Esto es gol Dale, dale Mike Dale Casi la metedicta Acernik vamos Acernik Pasa, pasa Dale Acernik El descuento va a durar mas que el resto del partido Ja 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 Me gusta esto del descuento Dale, vale, te la paso Acernik Lo marco yo, lo marco yo Ya la salvo yo Y otra vez Vale, dale Toma, toma NOOOO No, han ganado los pros Espera, espera, vamos Vamos No, no, vamos a dejar perder 100 dólares así Os retamos Si, 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 si Un doble o nada 200 dólares 200 dólares 200 dólares si ganáis Pero si ganamos nosotros nadie perde nada eh Osea, 0 dólares, los 100 de antes no existen Y quiero invitar a la gente que descargue Rocket League Que lo pruebe porque vamos a jugar Con poderes ¿Cómo? Con poderes Chavales, bienvenidos al doble o nada Acernik si perdemos tenemos que darle 200 dólares Pero si ganamos No pienso dejarme 200 dólares en estas ratas No perdemos nada ¡Vamos! ¡Nunca! 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 ¡Noooo! ¡Pero va! Yo voy a usar los poderes Yo tampoco os dejaré ganar ¿En serio? ¡No, no, no! ¡Qué asco! Osea la mía la defendéis ¿No? Se creía que iba bajita Toma Vale Dale a Fénix Le doy yo, le doy yo Espera, espera Tengo el poder de congelación Tira ¿Congela? Llegual Congela Ahora, ahora, ahora Congela ¡Congela, claro! ¡Congela! ¡Salvala, épica! ¡Salvala, épica! ¡Gracias! ¡Una congela! A ver, a ver Tira tu poder Mike Cuando me interese Vea, súper teletransporte ¡HOLO! 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 Sí, seguro ¡HOLO! 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 Pero no ha visto el que es No ha podido Mira la congelación Eso se llama trabajo en equipo papu No vale congelar la bola en la portería del otro No, no, eso no vale Creo que ya sabemos quien se lleva los 200 dólares papu Vamos Antes nos habéis comentado algo parecido Osea no cantéis victoria eh Yo creo que podemos cantar eh Canta, canta, canta Espera, espera, me intercambio No se usar mis poderes Me has puesto unos pinchos creo La pillo yo La pillo yo Marco yo, marco yo Marca, marca No puede ser, esta Felix se esta hackeando Que dice que no la he hackeado Mira, me la lleve Trabajo de equipo, mire, trabajo de equipo Y claro, después de pinchar la bola Me ha gustado eh Esto a mi, esto no me parece justo Mira para allá, mira para allá Vamos que marco, fuerte Vale, vale, vale No, no, no me lo colqué No me lo colqué ¿Por qué? Creo que esta claro quien se lleva el premio papu No puede ser Mike Se remonta, se remonta, confía Confía, se remonta A Zenic no nos podemos confiar No, no tengo que confiar No, no tengo que confiar Que esto es mío Y superpuño para adentro No, no, no No puede ser 5-0 chaval Mira, mira el superpuño No, 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 no Entre partido y partido te has tomado algo Oye, pero como nos habéis ganado antes Lo que no se es como habéis perdido antes Porque ahora tenéis todos los Antes teníamos portero Ahora estoy saliendo, yo creo que es eso Antes nos estábamos dejando Claro, ha sido para darle emoción Ahora tenéis todos los hacks Mira para ganar 200 dólares en vez de 100 dólares a la Zenicitor Mira, 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 mira Superpatada legendaria Superfuerza Superpatada Que no me pases Vale, Mondoco, Mondoco por el amor de una madre Que me ha pasado Tranquilo Acuiste la posición correcta Que ganamos Fuera Víctor Fuera Víctor Soy un ilizo Dame la pelota Que no la toque La pincho Gracias, gracias Papu No, que lo he pinchado No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Si es que le he congelado Si es que le he congelado No, 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 no Y se la ha pinchado Cada gol son 100 dólares, vale 700 dólares Récord, récord mundial ¿Dónde está? No, que está Mondongo No, no No, no No, no No, no Fuera Eso Sí, claro Erizo Ah, no Ahí, fuera Voy, voy, voy Me gairizo Que no, que han metido Llévatela Llévatela La mentosa Oye, dejadme Pero que no puede ser Buah, chaval 8-0, que malos sois Uy, uy Uy, se me ha craseado Uy, uy Uy, se me ha craseado No quiere pagar No quiere pagar Oye, me tramposo Si anda Si anda Si, claro Si, claro Adiós Eh A mi Me han salido de la partida Que asco Bueno, pues la tenis Te toca a ti darme el premio Si, claro Si, claro Me debes 100 dólares No, yo te me voy Adiós AHAHAHA